Desde 2021, tres organismos públicos de investigación se han integrado en el CSIC con categoría de Centro Nacional. Son el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y el Instituto Geológico y Minero de España. El Instituto Español de Oceanografía estudia los océanos desde 1914, con una sede central en Madrid y nueve centros oceanográficos costeros, se dedica a estudiar la biodiversidad de los océanos, la contaminación en sus aguas y el impacto del cambio climático, también la pesca sostenible y la investigación en agricultura. Cuenta con una flota de cinco buques oceanográficos a los que se incorporará este año el Odón de Buen, que será el de mayor tamaño del IEO. Dos de los buques de esta flota, el Ramón Margalef y el Ángeles Albariño, se trasladaron en 2021 a La Palma para estudiar la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Gracias a estas embarcaciones, los geólogos del IEO pudieron analizar el impacto de la llegada de la colada al mar. Otra de las incorporaciones al CSIC es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, fundado en 1971. En este centro se pone el foco en la ciencia y la tecnología agroalimentaria y forestal. Se persigue apoyar el crecimiento económico sostenible y el bienestar de la sociedad a través de la investigación y la innovación agraria y alimentaria. En el INEA, como en otros centros del CSIC, se han reorientado investigaciones con motivo de la pandemia por la COVID-19. Científicos del Instituto evaluaron, por ejemplo, la eficacia de la secuenciación del virus SARS-CoV-2 basada en manoporos. Con esta técnica es posible diferenciar las variantes del virus de forma rápida. Creado en 1849, el Instituto Geológico y Minero de España ofrece a la sociedad el conocimiento científico sobre la Tierra. Sus investigaciones recopilan, analizan e interpretan datos de todas las áreas de la geología. Se investigan desde los orígenes de la vida hasta los recursos necesarios para un futuro sostenible y próspero. En el IGME se estudian también inundaciones, terremotos, deslizamientos del terreno o volcanes. Durante la crisis por la erupción del volcán de Cumbrevieja, científicos del Instituto se desplazaron a la isla para tomar muestras de cenizas y lava y seguir de cerca los desprendimientos causados por la erupción. Y con la ayuda de drones vigilaron, desde los primeros días, las coladas de lava. El IGME alberga, además, el Museo Geominero, que cuenta con importantes colecciones de minerales, rocas y fósiles procedentes de todas las regiones españolas y de antiguos territorios coloniales. El objetivo de estas incorporaciones es mejorar la gestión y las capacidades científicas, así como impulsar la capacidad de asesoramiento experto en materias clave para el país, como la política pesquera, agroalimentación y transición ecológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!